Hola, hola, les saludo en este día jueves 17 de junio del año 2021. Y es este hermoso lugar. Estamos aquí literalmente rodeada de la naturaleza bella y hermosa, ¿verdad? Como tanto, a mí me encanta y hemos aprovechado para venir a hacer esta delicia. En este lugar lo que es esta carne súper deliciosa, carne asada. Y tengo, vea, mire, qué delicia a compartir un momento agradable, ¿verdad? Y a saludarlos y a desearles un bonito día en familia. O pues, si están ustedes solos, pues también recuerden que la felicidad la buscamos y la obtenemos nosotros mismos. Vea, miren, elotitos, sabrosura total. Esto sí me ha dado tentación. Uy, está caliente, espérete. Quiero agarrar uno, pero quiero ponerle como limoncito. Agarrarlo así. Vea, qué delicia. Acá tengo limón. Mire, chéquese, chéquese este dato, este punto, mire. Ay, este limón casi no tiene jugo. Mire, uh, la, la. Uh, la, la. Qué delicioso. Vamos a probar, a darle el toque bueno. Mmm. Muy exquisito. Qué dulcito está. Guau. Delicioso. Mire. También los hace así. Con la tusa. Este igual, solo se pela. Pero ahorita no lo quiero pelar, ¿verdad? Pues solo se pela para comerse. Oh. Mire, me puedo hacer lo que es un taquito. Eso también lo quiero probar. Vea esta carne. Mire. Qué delicia. Igual le quiero poner limoncito. Uy, uy, uy. Mire, qué rico. Y. Está caliente, sí, está caliente, pero está. Vamos a hacer el esfuerzo, vea. Mmm. 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 Créame. Súper delicioso. Quería compartir con ustedes un momento. Saludarlo. En este lugar hermoso. Que me encuentro hoy en día. Disfrutando, ¿verdad? Cocinando aquí al aire libre. En la parrilla. Haciendo esta deliciosa carne. Con chorizo. Queda tan más que listo. Solo falta, ¿verdad? Servir. Y comerlo. Saludito a mi gente. Pórtense bien. Que nada cuesta. Bendiciones para todos.